Estamos ya palpitando lo que es la segunda edición de la Rover Fest. La verdad que después del boom que fue la primera el año pasado, cambió todo el paradigma de Matilde y de la región. Estamos metiendo una fiesta a nivel regional que la gente el año pasado se ha ido muy conforme, que nos llena el alma a nosotros porque le metemos mucho sacrificio y corazón. Y bueno, es parte de esto, es dar algo distinto para la región y para la gente, un ambiente totalmente familiar. ¿Recordá días y horarios en que la gente se puede acercar aquí a Plaza Matilde? Es este domingo 19, a partir de las 10 y media, 11 de la mañana. La entrada es libre y gratuita. Y nada, están todas las condiciones dadas para que pueda venir toda la familia, desde los más chicos a los más grandes, a pasar un día en familia. Bueno, estamos aquí con el Rover, el auténtico Rover, y gracias a él lleva el nombre La Fiesta. Cuéntenle un poco a la comunidad quién es usted y por qué hay una fiesta en la localidad que lleva su nombre. Bueno, yo soy Roberto Ocelo, conocido en los medios de comunicación. Y bueno, cuando hicieron la... dijeron, vamos a hacer la primera fiesta, hay que ponerle un nombre, dijeron. Y bueno, ahí surgió, no sé si será porque soy el más viejo, casi el más viejo del pueblo, pero bueno, surgió la Rover Fest, con todo éxito, con 5.000 personas. Y entonces, bueno, todas las muchachadas decidieron hacer la segunda edición, en este caso el próximo 19. ¿Cuál es el rol de Rover en la fiesta? ¿Ven a disfrutar o trabaja también? Y hago un poco de todo, hago un poco de todo, saludar a la gente y a los colegas, si se puede decir, y andar de un lado para el otro, porque estoy en el club, estoy en la iglesia, estoy... Vendría a ser, como se dice ahora, el community manager de la fiesta, es el que agita, el que agita. ¡Qué palabras difíciles que tienen! ¿Viste cómo es? Tengo que agradecer por la difusión que hicieron también en la radio, en el cable, de lo que pasó ya, o sea, lo que fue el sábado pasado acá, y lo que fue ayer la celebración de la misa. Día 14, día 14 de marzo, Santa Matilda. Para los que no vinieron el año pasado, ¿qué se van a encontrar aquí en la plaza? Y calculo que lo mismo que encontraron el año pasado y aún poco más todavía. Bueno, hablamos un poco de lo que le importa a la gente en este caso, de la comida. Estamos aquí con representante de Don Benancio para que nos cuente qué va a haber para disfrutar aquí en la Robert Fest. Hola Ceci, ¿cómo estás? Bueno, va a haber un poco de todo, para todos los gustos. Va a haber algo de costillales a la estaca, va a haber asado con cuero, va a haber food trucks, con el tema de hamburguesa, parte de gourmet, choripanes, hamburguesa, para que la gente tenga para todos gustos, y que pueda disfrutar de un día entero en familia, que es lo principal, cosa que, es como dijo Luca, no se cobra entrada. Pueden venir con los chicos, va a haber juego para los chicos, muchos grupos, diversión, y bueno, esperemos que puedan venir a pasar un domingo diferente. Una de las vedettes, sin duda, es el asado con cuero. Muchos no están acostumbrados a comerlo en su casa, y bueno, vienen a disfrutar de este plato. ¿Hay que anticiparse, hay que reservar? ¿Cómo es el tema con el asado? Hay una preventa en sí, para tener aproximadamente, estimar una cantidad, pero sí, a partir de las 12 del mediodía, ya pueden empezar a retirar cualquier tipo de lo que es asado con cuero, o costillales, o lo que quieran degustar la gente. Bueno, estamos con uno de los emprendedores, en este caso, tiene un food truck que va a brindar qué servicio, César. Hola, ¿cómo te va a hacer? Sí, buenas tardes. Bueno, nosotros estamos invitados, este año lo invitó acá el compañero, el chavito, a hacer algunos tragos, ponerle alguna bebida con un poquito de alcohol, y a otros sin alcohol, y bueno, y algunas cositas más que podemos traer, todavía no estamos bien definidos qué vamos a traer, pero bebidas va a haber. Bueno, para los menores, los que no toman alcohol, ¿qué se puede consumir ahí en tu food truck? Ahí, bueno, tener el licuado, que hacemos nosotros, que es el caballito de batalla siempre, el licuado a base de agua, de fruta, y bueno, eso los chicos se van a... se ven identificados, porque enseguida cuando ven el carrito ya me conocen, se arriman, eso no voy a tener problemas. Y después están los grandes, que van a la bebida alcohólica, eso, seguro. ¿Cuál es el trago del momento, o qué vos ves que más se pide? Viste que hay modas también en la coctelería, como en el resto de las cosas gastronómicas y bebidas. ¿Qué es lo que más sale hoy? Bueno, hoy en día está saliendo el gin, el gin con frutos rojos, bueno, el daiquiri es tradicional, pero lo que es es mirlo, el gin, el gin se toma, bueno, la caipirosca, que es un refrescante, eso seguro que va a haber. Bueno, Lucas, para finalizar, contá un poquito cómo es el tema de los grupos musicales, si ya saben quiénes van a estar, y también los servicios que se van a brindar, más allá de lo que es la comida para los que asistan. Bueno, en cuanto a lo que va a tener el evento, hay más de 65 puestos de emprendedores y artesanos. Van a estar un sector de entretenimiento para los más chicos, de juegos inflables, juegos de kermés y demás. Bueno, el tema de los baños, va a haber dos sectores para baño femenino, tanto como masculino, y por alguna nunca pasa nada, pero estamos, o sea, para prevenir el, si llega a pasar algo, van a estar los bomberos de San Carlos Centro. Después vamos a tener todo lo que es el patio de comida, que va a haber desde las instituciones locales hasta los gastronómicos, los privados. Y en cuanto a lo que es bandas musicales, vamos a tener el show de Lumila, Hernán Narváez, La Costera, Sensación y Autor Material. Bueno, toda la plaza se la ve hermosa con mucha sombra para disfrutar. ¿Y hay horario de culminación o la gente se queda hasta que quiere? No, mirá, Hernán Narváez va a estar como cerrando el show a las 7 de la tarde, pero si el día acompaña y la gente sigue acompañando, la idea es seguir. Bueno, para aquellos que no vinieron el año pasado, no solamente de San Carlos, sino también de toda la zona, ¿cómo invitarías formalmente a que vengan a participar de esta Robert Fest? ¡Ay, me mataste! No, que vengan tranquilos, en familia, que no se van a arrepentir. Hubo muy buena repercusión el año pasado de la atención del lugar, y bueno, eso creo que es lo que más cuenta, es la publicidad de boca en boca, que eso es lo que termina llenándonos a nosotros, ¿no es cierto? Están las puertas abiertas para que venga todo el mundo. Bueno, nadie se va sin hablar de aquí, así que decinos tu nombre y cuál es tu rol aquí en la fiesta. Bueno, mi nombre es Lucas, yo trabajo en la comuna, soy parte de la comisión, así que, bueno, no, los esperamos a todos, va a ser un lindo domingo, esperemos, y los esperamos a todos, la fiesta pasada se dio que la gente vino a disfrutar en familia, a disfrutar de los servicios, y bueno, fue a ser un rato de una plaza con música, así que los esperamos a todos.